Han transcurrido más de dos meses de que inició la situación de la pandemia del COVID-19 a nivel nacional y la implementación de medidas que implicó el que las personas iniciaran aislamiento en sus domicilios, pero este aspecto en el gran porcentaje de la población representa una complejidad ya que en el caso de las viviendas de interés social, los espacios son insuficientes. De acuerdo con el arquitecto Roberto Rodríguez, esta situación no se ha previsto desde hace décadas que inició la construcción de viviendas de manera masiva para que las personas pudieran estar relativamente más cerca de sus lugares de trabajo. Se tuvo que optar por la construcción en masa. ¿Y qué fue la construcción en masa? Pues fue hacer gran cantidad de vivienda con los recursos más económicos para que la gente pudiera vivir de una manera más fácil, más pegada a su trabajo, que no se tuviera que desplazar mucho y etc. La Organización Mundial de la Salud indica que una vivienda adecuada es aquella que provee protección contra enfermedades transmisibles, traumatismos, intoxicaciones y enfermedades crónicas y además debe cubrir necesidades básicas como contar con espacios que reduzcan estrés, tener espacios para actividades de descanso, tener una adecuada ventilación e iluminación natural, contar con espacios auxiliares como zona de trabajo y pasillos adecuados, entre otros factores a los que en la actualidad la mayor parte de la población no accede y el especialista reconoce que esto repercute en la salud ante el encierro. Así que criticar un diseño, si es bueno o malo, sí repercute, por decir en esta pandemia, de que las casas sean tan pequeñas y que no pueda salir a ningún lado. Sí genera estrés el estar en espacios encerrados, más si tienes algún padecimiento como de claustropobia o algo así. Uno de los principales limitantes para contar con una vivienda digna y acorde para hacer frente a esta situación sanitaria, es el bajo poder adquisitivo de la gente que no podría pagar un hogar más espacioso. También ahorita como para desperdiciar todo ese espacio, como te decía, por decir en China y en Hong Kong, que ahí hay n número cantidad de gente y viven así como en Huevera, si está complicado como diseñar una casa de interés social para trabajadores, para gente que de escasos recursos o de recursos limitados, es complicado ahorita en este momento replantearlo por la situación económica. Al respecto, el director del Hospital Psiquiátrico de Morelia, Carlos Alberto Bravo, reconoció que el estar en espacios encerrados o poco ventilados, como lo es la vivienda de interés social, tiene efectos en el estado de ánimo y salud de las personas. Los que ya tienen un diagnóstico, el aislamiento les puede generar un incremento de la intensidad de la sintomatología. Y por otro lado, los que no tienen diagnósticos hasta el momento de depresión o ansiedad, el aislamiento, el encierro, el cambiar los hábitos, muchas cosas pueden generar sintomatología y hay gente que antes no la ha mostrado. El arquitecto destaca que este tema puede tomarse a un futuro para que las autoridades encargadas de la construcción de viviendas de interés social puedan tomar en cuenta adecuaciones para que las casas puedan ser un verdadero espacio que aporte al desarrollo social de las personas, que en casos como el aislamiento actual no represente un factor negativo. Pero de que debería de hacerse un reestudio de la optimización del espacio para tener una buena calidad de vida dentro de las casas, sí debería de hacerse. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.